Gracias Marina. Vamos a hablar de la causa que involucra al futbolista de Boca, Sebastián Villa, porque han trascendido, se han filtrado chats de Sebastián Villa con la víctima, con la denunciante. Esto lo aportó en la causa una de las amigas de la víctima. El relato es así, le tomaron declaración a una de las testigos, amiga de la víctima, de la denunciante, en la que dice, yo tengo para aportar este chat, un chat en el cual Sebastián Villa le reconoce a la denunciante, que tomó mucho, ella le dice, me duele todo el cuerpo, bueno, tomé mucho, le dice Villa ayer, disculpame, le pide disculpas, te dije que me estabas lastimando, le dice en un momento de la conversación, es un chat por Instagram, la denunciante dice que uno de los amigos de Villa, después sucedió el hecho, le sacó el celular y borró todas las conversaciones, pero que ella se lo había mandado a su amiga, por eso esa amiga, ahora como testigo en la causa, aportó este elemento que puede ser, claro, por supuesto que ahora la fiscalía va a revisar que los chats sean verdaderos, sean verídicos, por supuesto, pero que puede ser un elemento muy importante para avanzar en la investigación. Me duele todo el cuerpo, dice ella. ¿En serio? ¿Qué pena? responde Sebastián Villa. Bueno, un chat en donde, de ser verdad, Villa reconoce todo lo que pasó. Está complicado en la causa, incluso la justicia le negó, o sea, cuando un abogado, cuando nadie dice que vas a tener prisión, presenta la excepción de prisiones, porque el propio abogado está viendo de la causa, está complicado. El juez de la causa denegó esta exención de prisión para Villa, no tanto entendiendo, digamos, que no eran los tiempos para hacerlo, entendió el juez, entonces denegó esa, pero la verdad que está complicado y recordemos que Sebastián Villa tiene antecedentes, que hay otra causa previa a esta, en la cual va a juicio oral y el fiscal ya pidió dos años de prisión en suspenso para Villa. Con lo cual, realmente, el panorama y el contexto para el futbolista de Boca... Lo increíble es la actitud de la institución Boca, ¿no? Te quería mostrar eso. O sea, Boca es un gran club, pero bueno, está conducido temporariamente por personas. Estos chats, en caso de que se compruebe que son verídicos, realmente lo que demuestran es que Villa era consciente de lo que había hecho, les pedía disculpas a la víctima, digamos, reconociendo que él había tomado de más y que había cometido ese acto, ¿no? Que ella denuncia. Miren lo que...